¿Qué es la Universidad de León? ¿Qué es la Universidad de León? Yo creo que tenemos un papel muy relevante como socios de nuestras instituciones, ya que trabajamos como dar asesoramiento directo a nuestros usuarios, ya sean docentes, investigadores, estudiantes. Somos además colaboradores activos de iniciativas de gran trascendencia e impacto en la comunidad científica, como son en temas de proyectos de digitalización de colecciones, gestión de acceso abierto, ciencia abierta, con la creación de repositorios institucionales y plataformas de revistas o penaces, en iniciativas de preservación, de alfabetización digital, etc. Y además nos hemos convertido en personal de confianza de nuestras instituciones, ya que nos hemos acomodado, o por lo menos lo intentamos, acomodarnos en las demandas reales de nuestros usuarios. Y nos hemos reinventado con el objetivo de ofrecer servicios útiles para poder garantizar la sostenibilidad de nuestras bibliotecas. Existen, bueno, son varios informes y documentos procedentes de asociaciones, reales, profesionales que dicen a la biblioteca académica como un servicio líder dentro de la institución de enseñanza superior y responsables de transmitir los recursos necesarios para avanzar en las tareas de investigación y aprendizaje. Un ejemplo, lo tenemos aquí, este informe que se publica en 2022, hace poco tiempo, donde se propone a la biblioteca académica permanecer alineada estratégicamente con los demás miembros del equipo de gobierno de nuestras universidades. Los bibliotecarios deben apoyar en los puntos y planes fundamentales sugeridos por los líderes de nuestra institución. En muchos casos no es fácil, porque no se tienen los recursos necesarios, pero por lo menos se deberían intentar. Además, los responsables de las bibliotecas deben poner en marcha sus habilidades organizativas, de las que ya hemos hablado, hablaré un montón, de las sucesivas, de las habilidades blandas, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo en equipo, con la habilidad o la capacidad de comunicar, ¿no? El liderazgo sería una realidad si los responsables de las bibliotecas, los jefes de bibliotecas, se consideran miembros de lo que es el gobierno o del equipo de gobierno de la institución y no solo coordinadores de un servicio. Otro ejemplo es este documento con un título bastante sugerente, en el que se presenta un perfil de bibliotecario docente, que desempeña un papel de liderazgo en las bibliotecas universitarias, ya que posee otra vez estas habilidades de las que hemos hablado. Un bibliotecario es capaz de transmitir de forma útil, de forma fácil, ¿no? Bueno, pues, mensajes, ya que, bueno, pues, da formación, da talleres, ¿no? Cres de talleres a sus usuarios y es capaz de desempeñar, pues, muy bien esta tarea. Además, bueno, pues, tiene habilidades en la creación de equipos, en el uso de tecnología para la cooperación y colaboración entre miembros de la comunidad universitaria. Son también capaces de asumir riesgos, apostando en muchas ocasiones por la introducción de innovación docente en el aula y animando a utilizar nuevas tecnologías a público no familiarizado ni experto. Bueno, no sé si nos identificamos o somos capaces de saber si tenemos estas habilidades como bibliotecarios que somos. Bueno, ahí lo dejo. Seguimos un poco y llegamos al tema, otro de los temas que también nos queda muy de cerca, ¿no? Entonces, bueno, a partir de 2020 que pasó, bueno, también lo hemos hablado durante ayer, pues, que casi todas las bibliotecas en 2020 se cerraron, tuvieron que cerrarse, tuvieron que reinventarse y empezar a, bueno, pues, a crear servicios digitales, ¿no? Aliándose con la tecnología para, bueno, pues, lo que ya todos sabemos. Existen también algunos documentos que presentan y que proponen, pues, estas tendencias, ¿no?, de lo que han sido las bibliotecas en estos dos últimos años, desde la pandemia. Y tenemos este titulado Top Trends in Academic Libraries, donde se resumen temas bastante esenciales en cuanto a lo que son las bibliotecas académicas a partir de 2020, ¿no? Se habla de los espacios físicos, también ayer, Julio y otros compañeros han hablado de ello, ¿no? Bueno, pues, en 2020 casi todas las bibliotecas tuvimos que cerrar y nos tuvimos que adaptar, como he dicho, a nuevos, a prestar nuevos servicios y adaptarnos a nuevas circunstancias, ¿no? Eso es un reto, eso ha sido, yo creo, que un hito bastante interesante para nosotros. El COVID ha hecho que los responsables de las bibliotecas, además, revalúen estos espacios y, bueno, y piensen que quizás hay configuraciones mejores, ¿no?, y estructuras mejores para nuestras bibliotecas. En cuanto a la dotación de personal, pues, bueno, pues, también se ha hablado ayer, ¿no?, que parece que no somos suficientes en las bibliotecas y, bueno, encima los reportes presupuestarios, bueno, pues, ha hecho también que, pues, que la dotación de personal no sea la adecuada en la mayoría de los sitios, ¿no? Tenemos otro documento, otro informe, que se titula Transformación Digital de las Universidades hacia un futuro post-pandemia, en el que hay un capítulo que se habla de la biblioteca, en el que se mantiene que, a pesar de que las bibliotecas universitarias han cambiado debido a la tecnología, sigue siendo su esencia, sigue siendo la misma, que es la de recopilar, gestionar, preservar y hacer accesible la información científica a sus usuarios. Otra de las tareas que se han adaptado desde siempre, incluso en este periodo post-pandemia, ¿no?, es el servicio de alfabetización informacional y digital. Este aspecto reforzado por la pandemia, ya que, bueno, pues, se ha necesitado, se ha tenido que, bueno, los bibliotecaros nos hemos tenido que forzar a aprender, a reforzar esas competencias digitales, debido a que, bueno, hemos tenido que ofrecer servicios online. Otra de las funciones de las bibliotecas relacionadas con la transformación digital post-pandemia es el asesoramiento para la creación y gestión de materiales docentes. Para los campos virtuales y, así como el soporte para la protección de autoría digital y demás asuntos de preservación. Bueno, pues, si hemos señalado la importancia que tiene que la biblioteca académica esté involucrada en los procesos, asuntos, tareas de la institución en general, no podemos dejar a un lado al personal que trabaja, en el que ya nosotros, ¿no?, y a su labor de acomodarse, pues, a las demandas reales del usuario, a su capacidad de reinventarse y a su actitud para posicionarse como socios imprescindibles en las tareas de organización para la que trabaja. Bueno, en 2013, que ya hace tiempo, ¿no?, aparece un perfil desconocido hasta ese momento, que, de bibliotecario, que se le denomina bibliotecario incrustado y que se le define como, o integrada, incrustado o integrado, que se le define como aquel profesional de la información y documentación altamente especializado, cuyas funciones realiza a menudo fuera de la biblioteca, en colaboración con el resto de la comunidad universitaria, en procesos o servicios no bibliotecarios aplicando sus competencias y conocimientos allí donde son necesarios, mejorando la imagen del bibliotecario y, por extensión, la de su tradicional lugar de trabajo. En una línea muy parecida está el perfil, que también se ha comentado ayer, del bibliotecario de enlace. Se comentaba en una de las presentaciones que quizás este bibliotecario de enlace estaba en peligro de extinción. Bueno, que después se dijo que no, pero se hizo como esa pregunta o esa reflexión, ¿no? Este bibliotecario de enlace, la principal función es la de ser contacto directo entre la biblioteca y una unidad dentro de la universidad, con el fin de ofrecerles apoyo en las tareas de enseñanza, aprendizaje e investigación. Este bibliotecario de enlace, por lo tanto, extiende sus funciones a las que se consideran clásicas o tradicionales y responde mucho a todo lo que me llevamos diciendo hasta ahora en la presentación en cuanto a bibliotecario, socio, activo, colaborador, de confianza, líder, en las instituciones de enseñanza superior. Sí que nos gustaría tratar tres aspectos en los que creemos que este bibliotecario de enlace, este bibliotecario incrustado, ¿no?, puede realizar, qué tareas puede realizar en relación a tres aspectos fundamentales dentro de la institución. El primero, temas relacionados con pedagogía digital, ya que normalmente las formaciones que se imparten en las bibliotecas están orientadas a enseñar a sus usuarios a localizar, evaluar, utilizar recursos de información, pero cada vez es más común que este bibliotecario, que los bibliotecarios académicos enseñemos y vayamos más lejos, ¿no?, y ofrezcamos talleres, cursos sobre herramientas tecnológicas específicas para la adquisición de competencias digitales, sobre la creación de materiales digitales docentes o incluso la introducción de metodologías innovadoras en la enseñanza. Por otro lado, este bibliotecario incrustado dentro de la institución o involucrado realiza tareas relacionadas con la publicación académica digital, sobre todo relacionado con el asesoramiento a los investigadores en proyectos de edición digital, principalmente en asesorar en asuntos de derechos de autor, acceso abierto, etc. Y la última, el último bloque, en proyectos de colecciones digitales, bueno, que ya también se ha comentado mucho, y bueno, en relación a implementar colecciones digitales en múltiples formatos, para la descarga, en el manejo de tecnologías estándar web, sistemas de gestión de contenidos, etc. Y nos gustaría terminar un poco ofreciendo o presentando, un poco detallando, algunas de las funciones que desde la Biblioteca de la Universidad de León estamos realizando, algunos de los profesionales, algunos de los bibliotecarios, para conseguir involucrarnos al máximo en las tareas y procesos de la institución, bueno, de la universidad, de la institución en la que trabajamos, e intentar que este liderazgo sea cada vez más real, ¿no? Bueno, formamos parte de equipos y proyectos de investigación, sobre todo asesorando en temas de creación de bases de datos, en creación de sistemas digitales, incluso en la gestión de redes sociales, en actuar de bibliotecario docente, ¿no? O yendo un poco más allá y formando en tecnología y en herramientas digitales. Damos soporte y apoyo a editores institucionales, sobre todo en las revistas que publican, ¿no? A través de un comité asesor de revistas, les asesoramos principalmente en temas de posicionamiento y visibilidad de sus publicaciones. Hacemos también de bibliotecarios docentes, como comentaba antes, ¿no? Yendo un poco más allá y ofreciendo talleres y formaciones para la creación y uso de materiales docentes, herramientas digitales y todo un poco que tenga que ver con su trabajo docente. Y finalmente, bueno, pues escuchamos, eso es un poco como el final, ¿no? Escuchamos sus necesidades reales para intentar, bueno, pues ofrecer servicios que les sirvan. Bueno, yo cada vez me veo más incrustada e involucrada en mi institución. No sé ustedes, lo dejo ahí para que lo reflexionen. Y muchísimas gracias. 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 Gracias.